El paso hacia Bucaramanga ya fue habilitado. Los escombros que mantienen la movilidad a un solo carril fueron removidos. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a mantener la calma cuando se presenten derrumbes en esta vía. Informado que ahí nos darán todos los pormenores de cualquier situación que suceda en las vías nacionales. Y segundo, cuando se presenta una emergencia, primero que todo, la precaución de no ir a adelantar, de que las autoridades hagan el manejo de tránsito adecuado para que se galantice el flujo en estas zonas donde son afectadas. También hicieron una serie de recomendaciones para evitar que su viaje termine en tragedia. Bueno, hemos tenido mucha afluencia de vehículos. Nuevamente insistimos a las personas en mantener también todas estas situaciones de seguridad, todas las recomendaciones de seguridad, no adelantar en doble línea, no adelantar en curvas peligrosas, el exceso de velocidad, utilizar el cinturón de tránsito. Todas estas medidas son muy oportunas para mantener nuestra posibilidad de seguridad y garantizar así la llegada de los usuarios a sus diferentes destinos. Alrededor de 400.000 vehículos, según las autoridades, se movilizarán por las vías del departamento durante las celebraciones de Navidad. Alrededor de 400.000 vehículos, según las autoridades, se movilizarán por las vías del departamento durante las vías del departamento durante las vías del departamento. Alrededor de 400.000 vehículos, según las autoridades, se movilizarán por las vías del departamento.